¡Adiós! 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 Aquí está mi hermana, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿De eso? ¿De eso? Ay, sí, solo porque me dejó cantar su canción bonita con él. Imagínate si la hubiéramos bailado. Yo ahorita le voy a dar un beso a Maravillito por traerme a Guatemala. ¡Bueno! ¡Así! ¡Eso! ¡Adiós! También le puedo dar un pequeño beso por traerme su guitarra elegantísima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y por qué no le alcanzaba nada más? Porque los zapatos y las guitarras... ¡Adiós! 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 Libras que te agradan ligarme en ti, dirás que no podrán existir ¡Francos que tomes dran sin ti! ¡Cánticas de guerra! Libras que te agradan ligarme en ti, dirás que no podrán existir ¡Francos que te agradan inmible! ¡Cánticas de guerra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.